¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Todo bien? Sí, muy bien. Bueno, hablando de comparaciones, ayer ocurrieron dos hechos que pueden ser comparables por la distinta magnitud que han tenido y fundamentalmente por el distinto tono que utiliza el oficialismo y el gobierno nacional para encarar sus acciones de gobierno. Por un lado, la Presidenta convocaba a ciertos sectores del empresariado, a la Unión Industrial, a la Asociación de Bancos, a algunas entidades que tienen que ver con la actividad del comercio, la actividad mercantil, y la CGT oficialista para iniciar esto que más o menos se ha llamado el diálogo post-electoral, que la Presidenta aclaró que estaba previsto aún antes de que en las primarias los argentinos votaran en una forma bastante contundente en contra del gobierno nacional. Y por otro lado, mientras se abría este canal de diálogo, se conocía que por una decisión del organismo que regula la actividad en los aeropuertos, se le impide a la empresa LAN utilizar los hangares de aeroparque, lo que ha determinado que la empresa que, si bien es cierto, tiene originalmente capitales chilenos, es una empresa multinacional, pero con muchos trabajadores argentinos, que esta empresa haya advertido la posibilidad de dejar de operar en el país con las secuelas, las gravísimas secuelas que podría acarrear esto, dado que implica el 30% del mercado de cabotaje está operado por la empresa LAN, más allá de, como decíamos, los 3.000 empleados que ocupa y demás. Un tema que ha generado una situación de tensión tal que el propio presidente de Chile ha ordenado al canciller a viajar a la Argentina para ocuparse e intentar destrabar y resolver esta cuestión, que realmente, aparte de la controversia diplomática internacional, genera una situación inexplicable porque se inscribe en una serie de acciones que viene desarrollando el Estado argentino a través de Aerolíneas Argentinas Primeras y ahora a través de este organismo que regula la actividad de los aeropuertos en busca de sacarla a LAN del mercado y dejar únicamente operando Aerolíneas Argentinas. Ya habían hecho lo mismo hace unos días con el tema de la asignación de los turnos que les generaba a LAN una demora y justamente una de las cuestiones diferenciales entre LAN y Aerolíneas es el tema de la puntualidad de los horarios y demás. Es decir que se inscribe en una política de tratar de que LAN deje de operar en la Argentina, sino lo cual, más allá de algunas voces que se escucharon ayer por parte de algunos incumplimientos que tendría esta empresa y demás, es inexplicable. Ayer leía que LAN tenía una situación de precarización de sus empleados, que les pagaba mal y que tenía bajo sueldo y demás. Bueno, si esto ocurre, el Estado tiene una serie de mecanismos a través del Ministerio de Trabajo y demás para obligar a las empresas a que las condiciones laborales sean las adecuadas, que las remuneraciones sean las que se pagan en el mercado, etcétera, etcétera. Pero no por eso van a echar y dejar de que una empresa deje de funcionar, ¿no? La verdad que este tema, me parece que esta parte de la cuestión es una situación no solo inexplicable, sino contradictoria con aquello que planteaba la propia Presidenta. Decía, bueno, vamos a ver si corregimos los errores ahora, a ver, los escuchamos, qué nos iban a decir y demás. Y justamente la otra parte fue la que, como decíamos al principio, se dio en Río Gallegos, del comienzo formal del diálogo este, en donde la Presidenta les dijo, a ver, bueno, ¿en qué me estoy equivocando? Más o menos los industriales, al menos esos industriales, porque hay muchos que han quedado afuera y que dicen, nosotros nos hubiese gustado también estar sentados en esa mesa, que aparentemente son los que tienen la posición más crítica, ¿no? Pero bueno, en el listado de temas aparecieron una serie de cuestiones y uno de los temas, que es lo que se viene discutiendo desde hace muchos meses, apareció el tema del impuesto a las ganancias. Y ahí fue donde la Presidenta dice, bueno, está bien, yo puedo modificar el piso, la alícuota, la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, que es la que graba el salario de casi el 30% de los trabajadores en la Argentina, ¿no? Pero, dice, tráiganme una solución, tráiganme una alternativa y creamos nuevos impuestos, otro tipo de impuestos para modificar esto. Esto implica dos cosas. La primera es que no hay un reconocimiento del problema, ni que se va a, ni que ningún trabajador sueñe de que lo que le han sacado de más, porque la verdad que al no haberse ajustado los mínimos imponibles al mismo ritmo que la inflación y que los aumentos salariales han venido tributando, los trabajadores vienen tributando de más, o sea, por lo tanto, de evolución a olvidarse. El otro problema es que esto, para crear un nuevo impuesto, hay que pasar por el Congreso de la Nación, es decir, debe elaborar el proyecto del Ejecutivo, enviarlo a las Cámaras, transformarse en ley, y recién ahí va a reagir, con lo cual hay que olvidarse que haya una modificación en el corto plazo, seguramente esto va a demandar más allá de los consensos que se pueden alcanzar en el Parlamento, va a demandar un tiempo, de modo tal de que esta imagen de apertura, diálogo y tolerancia y escuchar propuestas, tiene sus matices, tiene sus matices y está justamente trasvasada por esta situación de que yo gobierno y hago lo que quiera, más allá de lo que piensen las corporaciones, la gente a través del voto, los usuarios a través de sus quejes y demás, yo gobierno y hago lo que quiera y me parece que con el tema de ganancias seguramente en algún momento va a haber una modificación, pero me parece que no hay que esperarla para el corto plazo. Roberto, muchas gracias. Nos vemos mañana. Seguimos con Fabiana.